¡Aplausos! 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 Aplausos! Cuando más me haces falta, pido por la mañana Y a mi lado despiertes, en mi edad en la cama Ay, cómo me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te amena, con mis ojos y dudas Y me quiero por pasarte, de mi boca Y me quiero por decirte, que el mundo se equivocan Y me quiero por besarte, de mi boca Y me quiero por dirte, que el mundo se equivocan Que se equivocan ¡Gracias! ¡Gracias!